Buenas tardes. Iniciamos el esquema de vacunación en la segunda etapa de personal en salud. Es una vacunación muy importante porque va a vacunar al resto de personal asistencial, que si bien no atiende directamente el COVID en unidades especializadas, sí está expuesto al riesgo de atender a esta población en condiciones generales. Y este avance lo hacemos. Ya tenemos más del 70% del personal en salud de primera línea vacunada y ya hemos dispensado vacunas para más del 80% del personal de primera línea, el que se seguirá vacunando. Iniciamos esta segunda fase y el que igualmente con la primera esperamos tenga toda la receptividad del personal de salud que invitamos a vacunarse.